X-Men Días del Futuro Pasado es mi segunda película favorita de los X-Men y esta cinta tiene curiosidades, bueno pues, muy curiosas. Por ejemplo, Quicksilver ni siquiera iba a aparecer en la película, ¿era Juggernaut? ¿Quién iba a ayudar para liberar a Magneto de la prisión en la que lo tenían? Fox pidió que agregaran a Quicksilver ya que Marvel también iba a presentar una versión de Pietro en la película de Avengers Age of Ultron. De manera sorpresiva, el que ríe primero ríe más fuerte porque Fox sí le ganó a Disney. Y en este video hablaremos de mis curiosidades favoritas y es que en la versión futura de X-Men Días del Futuro Pasado tenemos a varios mutantes muy interesantes que tal vez no conocías o tal vez sí los conocías, solo que no sabías que ellos eran estos mutantes. Hi YouTube Team, Polikin is here. All the content that I use in this video is used under Furious. En el futuro distópico de X-Men Days of Future Past podemos ver a Sunspot, un personaje que tal vez ubiques por la serie de X-Men 97. Aquí lo podemos ver junto a Jubilee o Júbilo como la conoce mi papá y lo puedes conocer más porque es un personaje muy popular por haber pertenecido a los nuevos mutantes. También tuvimos otra versión del personaje en la película de los nuevos mutantes que casi nadie vio, así que tal vez no conocías este dato. Lamentablemente el actor que le dio vida a esta versión de Sunspot vista en X-Men Días del Futuro Pasado falleció este año. El actor Adam Canto fue quien interpretó a esta versión futura de Sunspot y a continuación te estaré mostrando cómo fue que se realizaron los efectos de Sunspot en esta película, utilizando un traje de captura de movimiento al igual que lo utilizó Mark Ruffalo para interpretar a Hulk o como el actor Andy Serkins para interpretar a Gollum. Y ahora vamos con mi mutante favorita del futuro y esa es Blink. A esta mutante que forma parte del equipo del futuro la podemos ver abrir portales y es la manera en la que los X-Men se transportan y visualmente se me hace un poder muy cool, de hecho me gusta mucho el color. Aunque Blink es un personaje que tiene un destino bastante mala onda ya que básicamente a los centinelas la empalan y no sabemos si existió en la línea de tiempo futura de los X-Men. Un dato curioso es que ella llevaba a un intérprete slash traductor ya que a la actriz se le complicaba un poquito el inglés ya que la actriz es de China. Yo a este personaje lo ubico más que nada por los cómics de Age of Apocalypse, posiblemente siendo mi arco favorito de los cómics, aunque si soy sincero con ustedes también me gusta mucho la etapa de All New All Different X-Men donde traen al presente a los X-Men del pasado. Sí sé que es un gusto culposo, sé que a muchos les pareció terrible el Ron, pero a mí me gustó, aunque también me gusta mucho el Ron de Josh Whedon de Astonishing X-Men. Así que entre estos cómics es donde está Age of Apocalypse que me encanta. Otra cosa que me encanta de X-Men Días del Futuro Pasado nos presenta al personaje de Warpath interpretado por el actor Bubu Stewart. Este es uno de mis personajes favoritos de los X-Men, sé que es medio desconocido, pero la neta es que créeme bro, es un personaje muy cool. Yo lo recuerdo mucho porque fue miembro de los X-Force y recuerdo que tenía un crush con una de sus compañeras y lo rechazaron. Él tiene fuerza sobrehumana y también sus sentidos están mejorados, puede ver cosas a largas distancias. Así como en la película él puede ver a los sentinelas, los cuales están súper lejos, pero puede sentir que se están aproximando a la ubicación donde ellos están. Es como el sentido arácnido. Legalmente no es el sentido arácnido, no le digas a los abogados de Sony. Pero bueno, es gracias a este poder que en el futuro les da un poco de ventaja a los X-Men, ya que de esta manera saben cuándo van a aproximarse los sentinelas. Al actor Bubu Stewart yo lo reconozco por las películas de Crepúsculo, donde interpreta al personaje de Seth. Que Seth se convierte en lobo, aunque técnicamente no es un hombre lobo, es un cambiaformas. Aunque muy probablemente muchos lo conozcan por su papel en la película de Disney. Descendientes. Bueno, como tengo hermanas, una de ellas era fan de estas películas, me tuve que tragar una, la verdad es que he tratado de olvidarla. Y eso que me tuve que tragar varias películas de Barbie y hasta esas las soporté, pero esta película fue la gota que derramó el vaso. No, que yo recuerdo las actuaciones en esa primera película fueron pésimas. Pero bueno, regresamos al futuro distópico de los X-Men, donde tenemos al personaje de Bishop. Posiblemente siendo el mutante más popular del equipo del futuro de los X-Men, ya que este es de los mutantes más conocidos, no solo por la serie animada de los X-Men. Sí, es uno de los X-Men más populares de todos. A este viajero del tiempo lo pudimos ver en X-Men Días del Futuro Pasado interpretado por el actor Omar Sy. A este actor posiblemente lo ubiques por las películas de Jurassic World y también esta que es una película muy popular. Sus poderes en la película de X-Men Días del Futuro Pasado consisten en absorber energía y luego poder retransmitirla a su cuerpo para utilizarla a través de armas. Y aunque su versión cinematográfica solo podía retransmitir la energía a través de su cuerpo y posteriormente utilizar esa energía a través de un arma, o la versión de los cómics y puede retransmitirla a través de su cuerpo, o sea, lanzar rayitos de sus manos y así. Lamentablemente a estos X-Men del futuro se los cargan los sentinelas de una manera súper brutal, siendo una de las escenas más caóticas de X-Men Días del Futuro Pasado. Bueno, a estos X-Men futuristas se los cargó la tristeza más de una vez en esta película. Pero bueno, de estos X-Men futuristas, ¿cuál fue tu favorito? Personalmente mi X-Men del futuro favorito es Blink. Me gusta mucho el diseño del personaje y sus poderes se me hacen bonitos con ese color rosa. Entonces, ¿cuál es tu mutante favorito del futuro? Este video ha llegado a su fin. Nos vemos en un flash.